Música Y eres lo que todos quieren pero no puedes Tienes bien lo pa' los plebes a que se debe Con esa careta tan bonita, rociendo esa faldeta cortita Y loco me tienes, como te mueves Te vas y vienes, si tu lo quieres Vino con las Valentino que hoy se vino Kilos de amor en el carro que te hicimos Ahora nomás lo ven como bebé Al viejo lo respetan en breve y breve yo Contigo y conmigo Me tienes, me tienes contigo Ya que le duela, le duela Yo no soy cualquiera, pues no me llega, me pega La mota me lleva pa' donde quiera No se me agüete Todos están listos pa' lo que dejen Ya que tranquilos Tienes bien lo pa' los plebes a que se debe Con esa carita tan bonita, luciendo esa faldita cortita Y loco me tienes, como te mueves Te vas y vienes, si tu lo quieres Te vas y vienes, si tu lo quieres Y eres lo que todos quieren Pero no puedes Tienes bien lo pa' los plebes a que se debe Con esa carita tan bonita, luciendo esa faldita cortita Y loco me tienes, como te mueves Te vas y vienes, si tu lo quieres Vino con las Valentino que hoy se vino Kilos de amor en el carro que te hicimos Ahora nomás lo ven como bebé Al viejo lo respetan en breve Y breve yo Contigo y conmigo Me tienes, me tienes contigo Y a quien le duela, le duela Yo no soy cualquiera Pues no me llega, me pega La mota me lleva pa' donde quiera No se me agüete Todos están listos pa' lo que dejen Ya que tranquilos La café de gelo Yo soy muy sencillo Eres lo que todos quieren Pero no pueden Tienes bien lo pa' los plebes a que se debe Con esa carita tan bonita, luciendo esa faldita cortita Y loco me tienes, como te mueves Te vas y vienes, si tu lo quieres Te vas y vienes, si tu lo quieres Y eres lo que todos quieren Pero no pueden Tienes bien lo pa' los plebes a que se debe Con esa carita tan bonita, luciendo esa faldita cortita Y loco me tienes, como te mueves Te vas y vienes, si tu lo quieres Vino Con las Valentino que hoy se vino Kilos De amor en el carro que te hicimos Ahora nomás lo ven como bebe Al viejo lo respetan en breve Y breve yo Contigo y conmigo Campanato Cuando te vuelves Contigo y conmigo Me tiene, me tienes contigo y a quien le duela, le duela yo. Oh, 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 oh La mota me lleva pa' donde quiera, no se me agüete Todos están listos pa' lo que dejen, ya que tranquilos La café de gelo, soy muy sencillo, eres lo que todos quieren I'm such an angel in disguise, he must have fell straight from the sky Tell me one of you closer, so baby come over, I think we should give this love a try Pero no puede, tienes bien loco a los nebes ¿A qué se debe con esa carita tan bonita? Luciendo esa faldita cortita Ay, loco me tienes, cómo te mueves Te vas y vienes, si tú lo quieres Y eres lo que todos quieren, pero no puedes Tienes bien loco a los nebes ¿A qué se debe con esa carita tan bonita? Luciendo esa faldita cortita Ay, loco me tienes, cómo te mueves Te vas y vienes, si tú lo quieres Vino con las Valentino que hoy se vino Kilos de amor en el carro que te hicimos Ahora nomás lo ven como debe Al viejo lo respetan en breve Me libre yo, contigo y conmigo Me tienes, me tienes contigo Y a quien le duela, le duela Yo no soy cualquiera Pues no me llega, me pega La mota me lleva pa' donde quiera No se me agüete Todos están listos pa' lo que dejen Ya que tranquilos La café de gelos Soy muy sencillo Eres lo que todos quieren, pero no pueden Tienes bien loco a los nebes ¿A qué se debe con esa carita tan bonita? Luciendo esa faldita cortita Ay, loco me tienes ¿Cómo te mueves? Te vas y vienes Si tú lo quieres Y a quien le duela, le duela Y eres lo que todos quieren pero no puedes Tienes bien loco a los plebes, ¿a qué se debe? Con esa carita tan bonita, lociendo esa faldita cortita Y loco me tienes, ¿cómo te mueves? Te vas, te vienes, si tú lo quieres Vino con las Valentino que hoy se vino Kilos de amor en el carro que hoy hicimos Ahora nomás lo ven como debe, al viejo lo respetan Entre el bebé y yo, contigo y conmigo Me tienes contigo Le duela, yo no soy cualquiera, pues no me llegan Me pegan, la mota me lleva pa' donde quieran No se me agüiten, todos están listos pa' lo que dejen Tienes bien loco a los plebes, ¿a qué se debe? Con esa carita tan bonita, lociendo esa faldita cortita Y loco me tienes, ¿cómo te mueves? Te vas y vienes, si tú lo quieres Te vas y vienes, si tú lo quieres Te vas y vienes, si tú lo quieres